A mí me preocupa, bueno, en ese mismo recurso de amparo donde se solicita la intervención de esos puntos, también se solicita la intervención en algunos puntos en el brujo, ¿verdad?, sobre unos puentes, unos pasos. Quisiera saber si, porque también pedí el informe de ejecución de estos recursos de amparo y todavía no lo hemos recibido. También está, digamos, bastante avanzada la época lluviosa, ¿verdad?, y otra vez los niños y las personas de esa comunidad se ven impedimentos para transitar, ir o venir de la escuela principalmente, y se pone en riesgo la salud de los niños, los padres y de la misma, digamos, vida normal de una comunidad. Esta fue la solicitud que hizo la presidenta municipal, Andrea Herrera, al alcalde, Manuel Ceciliano, con respecto a horas pendientes en varios sectores del brujo debido a los problemas de paso que se presentan en la localidad. Así lo manifestó en la sesión municipal de este martes 20 de agosto, donde hizo referencia a un recurso de amparo que fue resuelto por la Sala Constitucional a favor de la localidad para que se solucionaran algunos problemas. Esto luego de que el jerarca municipal indicara sobre el avance importante del puente en Zaragoza. Ceciliano explicó que en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias ya se hicieron visitas al lugar y se valoran las soluciones en esos sectores debido a la complejidad que presentan. Con respecto a los pasos en el sector del brujo, específicamente quizás quebrada Cecilia y el sector allá hacia Piedras Blancas, se hizo la semana pasada una visita con compañeros del ICE que también trabajan algunos tipos de estructuras, entonces estamos esperando para ver qué posibles diseños o demás podrían aportarnos, principalmente con respecto a lo que es el sector de Piedras Blancas. Con lo que es brujo también se había hecho una visita con la Comisión de Emergencias ahí en quebrada Cecilia, buscando opciones. Ya en su momento se habían hecho todos los estudios hidrológicos y demás de suelos para saber cuál podría ser una estructura que pueda venir a beneficiar o a solventar la necesidad que existe. Estamos viendo diferentes opciones porque si partimos de hacer un puente, podría ser una estructura muy costosa, de tal vez recursos que no existen en este momento y demás, entonces lo que estamos haciendo es valorando por medio de las diferentes instituciones cuál podría ser una posible solución. Recordemos que ahí hay varios sectores completos. Ahora, en los últimos años vino y se tomó quebrada flaca, que también ocasiona muchos problemas, entonces es parte de lo que se ha venido tratando de solucionar. De igual manera, en su momento eran como unas cinco quebradas, ya habíamos hecho dos puentes, por lo menos dos puentes de tipo caja, entonces seguimos sobre esa línea. Uno sabe que existen muchas necesidades y el cantón de Perseleón es bastante grande, entonces ahí se va tratando de solucionar todo lo concerniente al tema. Estamos pendientes ahí con el tema de los amparos y demás, estamos preparando la información para ya poderla traer toda y que sea de la manera más adecuada y explícita posible para poder darle el seguimiento como corresponde. Por lo que los vecinos están pendientes de estas obras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!